Bienestar Único quiere saludarlos una vez más y quiere invitarlos para que juntos podamos estar celebrando este tiempo de Navidad, pero también trayéndoles temas importantes como la violencia. Este tema lo estaremos desarrollando con un invitado muy especial, Niels Kelsberg, que estará desde la Argentina. Un privilegio estar con ustedes y vamos a tener una serie donde vamos a tratar de tener mejor conocimiento en qué ambientes se da la violencia y qué formas tiene la violencia. Si no tenemos eso claro, ¿cómo vamos a trabajar en contra de la violencia? Espero que encuentren estos programas de gran interés.